Con solitario gol de Alexis Martínez en la primera parte del encuentro correspondiente a la fase de cuartos de final del torno de copa de la liga municipal infantil y juvenil de fútbol de Coatzacoalcos, la escuadra de Pumas Coatzas derrotaría 1-0 a los dos rojos de las chuapas para acceder a las semifinales de la categoría juvenil menor al término del roce desarrollado en la cancha 1 de la unidad deportiva Miguel Hidalgo. El anotador del único tanto habló acerca de la victoria de su equipo. Quedó en quinto lugar, nosotros en cuarto, nos llevamos de diferencia a dos puntos y pues apenas le ganamos por la mínima y fue un equipo que nos dio batalla. Muy bien porque cumplimos el objetivo de ganar y pues ir a las semifinales y ganarlas y llegar a la final. Kevin Arias, capitán de los rojos, señaló que un descuido les costó la eliminación del certamen copero. Estuvo bueno, por un error, costó el gol pero hay que seguir y pues ya para la próxima temporada a ver si seguimos, hay que echarle más ganas. Pues ni modo, así es esto y pues a veces se gana y a veces se pierde. En demás resultados de la categoría, Hidromilos de Aguadul se derrotarían de 3-0 a Pumas Filial. Deportivo Peñarol haría lo propio y ganaría 2-0 a SL Cruz Azul. Y Chivas Secatico le haría 4-0 a su similar de Italia. En la cámara Héctor Cauregui, para más deportes, Enrique Martínez.